muy buenas tardes amigos de mr tv yo soy el doctor arturo barrios y esta es tu consulta médica esta vez les voy a hablar de las crisis nerviosas las crisis nerviosas fíjese nada más cuando una persona se encuentra confundida deprimida agresiva pues va a tener actitudes ilógicas que pueden no controlar sus propios actos este tipo de situaciones suelen presentarse más en las mujeres que los hombres pero déjeme le digo que es muy común que todos vivamos un estrés es decir el estrés debe y tiene que ser parte de nuestra vida diaria esas crisis se van a presentar cuando hay una distorsión a nivel emocional o sentimental ya sea con nuestras parejas en casa en nuestros trabajos pero la crisis se va a detonar de tal manera que puede crear otras alteraciones fuera de estados emocionales recuerden personas ya grandes de 30 40 años de edad que fuman que toman diabéticos e hipertensos esas crisis pueden terminar en problemas de infarto agudo o miocardio pueden terminar en otras alteraciones a nivel cerebral porque generalmente esto tiene un factor más emocional y sentimental que orgánico mucho cuidado con el otro lado de la moneda que es el chantaje sentimental aquí hay personas que pues hacen o fingen una crisis nerviosa cuando es una crisis conversiva o sea la persona convierte su estado anímico en un estado inadecuado a figurado o figurado por esa misma persona para demostrar de alguna forma un sentimiento o crear un sentimiento en sus personas que le rodean o para detener algún conflicto en la familia suelen tener esas crisis como desmayos o cosas que se figura la misma gente también la crisis nerviosa puede detonar crisis hipertensivas o descontroles diabéticos en las personas que sufren de estas enfermedades así que hay que tener mucho mucho cuidado esas crisis generalmente no son terminologías médicas como se menciona pero suelen ser neurosis de ansiedad neurosis depresivas pero es más común que una depresión ten mucho cuidado y atiéndete si esto es con más frecuencia atiéndete con tu médico y esta es tu consulta médica en mister tv